La alta y creciente demanda de alimentos a nivel global ha puesto en problemas a la agricultura, ya que los suelos utilizados están siendo degradados por su uso intensivo de erosión del agua y sequía. Esto sumado a que un 30% del rendimiento de las explotaciones es afectado por enfermedades, por lo que se necesitan soluciones que aumenten la producción, con mejor uso de suelos, mayor uso de productos químicos y transgénia. Pero cualquier solución debe incluir alternativas sostenibles y ecológicas. Es por esto que el uso de rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal o PGPR es una tecnología llamativa. Estas son bacterias del suelo entre las que podemos encontrar del género Pseudomonas, Bacillus, Azotobacter, Rizobium, Francia y Serratia, las que se caracterizan por ser altamente eficientes en aumentar el crecimiento y enraizamiento de las plantas directa o indirectamente, e incrementar su tolerancia a otros microorganismos causantes de enfermedades, encontrando en estudios de trigo que incrementan en un 79% el peso seco en brotes y en un 129% el peso seco en raíces. De manera directa aportan nutrientes necesarios para las plantas participando en la fijación biológica de nitrógeno y en la solubilización de fósforo, dejándolos disponibles para la planta. También afectan en procesos fisiológicos como elongación de tallos y raíces, ya que son capaces de sintetizar fitohormonas como las auxinas, gibrelinas y citoquininas que le permiten a la planta mayor captación de agua y nutrientes. De manera indirecta, su producción de sideróforos compuestos con alta afinidad por hierro le permiten dejar este nutriente disponible para las plantas, ya que cumple un papel importante en los procesos de respiración y fotosíntesis. Otro factor importante es el ayuda a la tolerancia al estrés. Por un lado, hay rizobacterias que pueden producir compuestos antibióticos y antimicóticos que le permiten a la planta tolerar agentes patógenos, así como también controlar los niveles de etileno en la planta, fitohormonas que desencadenan procesos de senesencia en la planta, donde la producción de ACC de esa amenaza permite la degradación del precursor de esta fitohormona y de esta manera la planta no venta en el estrés por un tiempo. Debido a sus características, las PGPRs pueden ser útiles en la formulación de nuevo inoculante, ofreciendo una alternativa atractiva de control biológico y aporte de nutrientes respetuosos con el medio ambiente.